¡Es la muñeca! ¡Sí! ¡Juan, Juan, Juan! ¿Sí sabes la leyenda de esta muñeca o no? No. ¡Hola, amiguitos! ¡Esto es Diki, Duki, Dariel! Y el día de hoy... ¿El día de hoy? Vamos a un parque abandonado. ¡Miren, vengan! A ver, a ver. Oye, Dariel, 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 ven. ¿Vamos a dónde? Un parque abandonado. ¡Sáquese que! No, yo mejor me voy. ¡Adiós, adiós, Dariel! ¡Fue un gusto conocerte, amigo mío, compadre, hermano! Ay, creo que Dariel sí se va a meter. ¿O qué está haciendo? A ver, vamos a ver. ¡Dariel! ¡Dariel! ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¡Salgamos de este lugar porque a mí me da mucho miedo! ¡No, papá! ¡Yo me voy a seguir! ¡Uy, aquí hay un puente improvisado, ¿no? No sabemos si hay arañas o qué hay. ¡Una, dos, tres, rápido! ¡Cuántas naranjas! ¡Aquí están, aquí están! ¿Y si tomamos una? ¿Pero no crees que estén muy agrias? ¡No! ¡Quiere una rama! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Eso! ¡Yo te me voy para atrás! ¡Chiquitines! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Miren lo que alcanzo a ver desde aquí! ¡Acompáñenme! ¡Oye, Dariel! ¡Espérame! ¡No te adelantes, amigo! ¡Oh, Dariel me dejó aquí! ¡No puede ser! ¡Dariel! ¡Dariel! ¡Oh, oh! ¿A dónde fue, Dariel? ¡Oh! Esto es muy peligroso, chiquitines. ¡Jamás lo intenten en casa! ¡Dariel! ¡Dariel! ¡Oh, oh! Estamos perdidos. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué se ve allá! ¿Estará de aquel lado, Dariel? A ver, vayamos. ¡Dariel, Dariel! ¡Ve, ve, ve! ¡Ya te vi! ¡Está ando buscando! ¿Qué andas haciendo? ¿Qué fue lo que viste? A ver. ¡Te sigo! ¡Oh! ¡Es un gran grillote! ¿Quién es ese que anda ahí? ¡Es Cricri! ¡Es Cricri! ¡Oh! ¡Ya sé cuál es! ¿Quién es ese que anda ahí? ¡Es Cricri! ¡Es Cricri! ¿Y quién es ese señor? ¡Es Cricri! ¡No! ¡El grillo cantó! ¡Son canciones de mis tiempos, chiquitines! ¡Va pasando el tren! ¡Oye, trenesito, que volando vas hacia la ciudad con velocidad! ¡Pero esa canción es de Cricri! ¡Esa es la de Dumbo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a continuar viendo! ¡Vale, te sigo! ¡Oh! ¡Es la de los tres cochinitos, ¿no? Los tres cochinitos ya están en la cama Muchos besitos les dio su mamá ¡Miren! ¡Yo digo que este soñaba esto! ¡Ajá! ¡Este soñaba esto! ¡Esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que usted soñaba esto! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquitines! Si ustedes saben las canciones de Cricri como la de los tres cochinitos ¡Denle like a este video! ¡Solo si se la saben! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Este lugar es enorme, Dariel! ¡Uy! Apenas vamos comenzando a recorrer ¡Desfile! ¡Sí! ¡Es un desfile de letras! ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Primero verás que pasa la A con sus dos patitas muy abiertas al pasar y luego la E alzando los pies El palo de en medio es más chico ¿Cómo ves? ¡Esta es la letra flaca! ¡La I! Luego la O y luego dice Una es flaca y otra gorda porque no comió ¡Luego en detrás! ¡Llegó la U! ¡Como la cuerda con que siempre saltas tú! ¡Ta, ta, 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 tan! ¡Oh! ¡Un castillo! ¡Oh! ¡El castillo! ¡Vamos! ¡Ese castillo está épico! Es la de La princesa Caramelo No quería vivir con él Porque el rey en vez de pelo Le brotaba pura miel ¡Oye, papá! ¡Qué mal canta! Pero con mucho sentimiento y eso es lo importante El rey tiene una nariz de cacahuate y una cabeza de chocolate ¡Sí! Y mira este cono como los que nos gustan, ¿no? ¡Y tiene los guantes de cupcake! ¡Oye, de veras! Hace falta que la gente venga a ver estos lugares ¡Sí! Hacer ejercicio a pasear con la familia a disfrutar de estos bonitos recuerdos de la infancia de tu abuelito de tu papá y de los chiquitines ¿sabes qué? ¡Qué! Reconozca nuevas canciones ¡Oh, sí! Como tú estás aprendiendo, ¿no? ¡Sí! Nuevas canciones Hay una de Cricric que te gusta mucho ¡Dime cuál es! La torre negra crece a medianoche Cuando el tejolote hace ¡Pero es tecolote, no el tejolote! ¿Continuamos? ¡Sí! ¡Mira lo que se ve allá! ¡Vamos! ¡Dariel se adelanta mucho, chiquitines! ¡Deja a papá atrás! ¡Pero papá le va a ganar! ¡Esa ya es una competencia! ¡Adiós, adiós, Dariel! ¡Te dejaste atrás! ¡Pequeño! ¡Es la muñeca! ¡Fía! ¡Cuán, cuán, cuán! ¿Sí sabes la leyenda de esta muñeca o no? ¡No! La leyenda de la muñeca fea dice Cuando yo era muy chiquito y venía a jugar aquí con mis amigos nos daba mucho, mucho, mucho miedo acercarnos a la muñeca fea ¿Por qué? Porque ella sentía celos de que los niños pudieran levantarse salir corriendo subir a los jueguitos bajar por la resbaladilla y ella estar postrada en ese lugar en ese rincón rodeada de ratones sin poder disfrutar de este gran lugar decían que por las noches la muñeca fea se levantaba de su lugar y salía a correr a disfrutar a pasear por este hermoso lugar como si fuera ella una bonita bailarina bonita bailarina bonita niña jugando paseando disfrutando y ahora volteamos a ver su rostro es un rostro desencajado una manita quebrada una tristeza reflejada en esta pobre muñeca fea ¿quieres jugar con ella y brindarle un poquito de alegría? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Con la muñeca fea! ¡Te quiero mucho! ¡Ya no llores! ¡No tienes razón por qué llorar! ¡Sí! ¡Así va la canción! ¡No llores tontita! ¡No tienes razón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Va! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Tararara! ¡Uh! ¡Es la hormiguita! ¡Está bien bonita! ¡Bien coqueta! ¡Tiene su paraguas! ¡Una sonrisota! ¡Y tiene... ¡Tacones! ¡Oye! ¡De veras sus taconcitos! ¡Ahí va la hormiga! ¡Con su paraguas! ¡Y recogiéndoselas en aguas! ¡Porque el chorrito la salpicó! ¡Y sus chapitas le despintó! ¿Seguimos recorriendo este lugar? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué son? ¿Pingüinos? ¡No! ¡Es una boda! ¡Llegamos a la boda! Este de aquí ha de ser el padrecito y él el juez, ¿no? Sí. Este templo sí se ve muy real. Sí, está súper real. ¡Oye, oye! ¡Ven, ven, ven! ¿Cuál de todos los personajes que hemos visto ha sido tu favorito? ¡Ya sé! ¡El desfile de las vocales! ¿Te parece que si este video llega a 13,000 likes nos quedamos 24 horas en la casa de los chanchos? O sea, en la casa de los puerquitos donde todos tienen sus camitas y la tuya sería la cuarta cama. ¡24 horas! O sea, que chiquitines like, 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 like hasta llegar a 13,000 y nos quedamos 24 horas aquí. ¡Ya! Si les gustó, darle una canción y suscribirse al canal de Diki Duki Estatuas. ¡Adiós, adiós, adiós! Diki Duki, amiguitos y yo somos muy unidos. ¡Jugamos muy felices! Los Diki Duki, amiguitos y yo somos muy felices. ¡Unidos! ¡Hey, hey, hey!